Grandes consensos públicos y público-privados para favorecer la innovación en la región del Mediterráneo. Este es uno de los reclamos que empresarios internacionales han demandado en la segunda jornada de la Semana Mediterránea de Líderes Económicos, en la que se ha hecho hincapié la necesidad de incrementar la productividad a través de la innovación. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, destaca la educación como pilar fundamental. Hay el gran reto de la educación digital para estos jóvenes, pero al mismo tiempo supone una gran ventaja, la posibilidad de que se adapten rápidamente a esta nueva tecnología, en esta nueva cultura del crecimiento económico. 75 millones de empleos actuales serán sustituidos por logaritmos o máquinas en 2025. Sin embargo, se estima que se creen alrededor de 133 millones de puestos de trabajo, tal y como comenta el secretario general de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo, Anguar Zibawi. El 60% de los trabajos actuales dentro de 10 años no existirán. También sabemos que el 60% de los nuevos puestos de trabajo todavía no están inventados, pero serán inventados gracias a la innovación y a la transformación digital. Además, el emprendimiento por parte de los jóvenes desempeña un papel vital en la creación de oportunidades de empleo y de crecimiento económico en una región que cuenta con 23 millones de pymes, de las que el 90% son del sector privado. Gracias. Gracias. Gracias.